Recientemente, mi compañero José Fabián estuvo por San Pedro de Macorís, la tierra de Marcos Caminero. Se encontró con él precisamente cuando hacía los sondeos y vamos a ver qué conversó con este ícono del merengue en la República Dominicana. Adelante. Gente de ustedes y nosotros, qué bueno, haciendo los sondeos en Machete y Gile, mamá, en San Pedro de Macorís, me encuentro con mi amigo Marcos Caminero. Llegamos hasta su casa. ¿Cómo es la cosa, Marcos? O ya allí. Marcos, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está la salud? Bueno, dile tú a la gente cómo me encuentro. Yo te encuentro como yo. Me dijo José Oscar, pero él está muy... Ay, qué José Oscar, mi hermano. No, y se me tiraron como los suaves, que si no me hubiese afectado, me hubiese puesto otro tipo de ropa. Señor, el que tiene dinero todo el mundo. Bueno, lo de dinero, vamos a ponerle su... Marcos Caminero. Vamos a recordarle al teleauditorio algunos de los temas que tú pegaste con tu orquesta. Machete y Gile, machete y Gile, mamá. Oh, Nueva York, ciudad de Dios. Un día claro llueve, nieve con sol. Eso fue Marcos Caminero. Con sus pantalones jean y una camisa roquera. Así, y de ahí para allá. No, pues sí. Sí, tenemos... ¿No te acuerdas de más temas? Seguro. Acuérdate de lo que pasa que estoy acabando de levantar. La luna yo te daré, la luna te daré, y pie, 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 pie. ¿No te acuerdas de Navidad cuando tú pegaste un tema? Yo recuerdo que trabajando radio, que Rafi de Olio era mi amigo. Me estaba acabando delante de Ocio K, delante de Julio. Me huelen a ron, estas Navidades, y estas Navidades, me huelen a ron. Marcos Caminero, machete. Porque se me fue, porque se me fue, mamá. Te entregué mi amor, y a cambio me olvidas. Te entregué mi amor, y me das dolor. Tenme compasión, que ahora te pido, huelo. Machete y Gile, machete y Gile, mamá. Machete y Gile, machete y Gile, mamá. Pero, machete y Gile, Marcos, ¿está bien tu vida? ¿Está picando? Seguro que sí. La situación está dura. Sí, pero nosotros nos mantenemos, ¿sabes qué? Como no hemos quedado radicados aquí en San Pedro de Macorí, en la región este, pues todo lo que configura Romana, Higüey, el Seibo, Atomayor. ¿Eres dueño aquí, Miche? Bueno, no dueño, pero picamos bien. En la parte de atrás de nosotros, si nuestro camarógrafo es tan gentil, hay alguna de las fotos de las publicaciones que se han hecho de Marcos Caminero. Tú tienes mucho tiempo, Marcos. Yo estaba chiquito cuando el machete y Gile. Mira, el machete y Gile fue publicado en el 1987. ¿Estaba chiquito, muchachito? Sí, sí, sí. Bueno, tan muchachito que él fue el que promovió el tema en todo el Cibao. En el Cibao, a través de Raffi de Hoyo. Exactamente. Ya tú me estás acabando. El cangrejo, el cangrejo. Y salud. En estos días estuvimos juntos con Camboy y Esteve. Ah, sí, sí, ha tenido presentaciones muy exitosas. Camboy y Raffi se están dedicando a ese tipo de artistas que ya estamos un poquito entrados en edad. ¿No te mantienes picando aquí en esta zona? Seguro, sí, seguro. ¿Sabes cuál es el programa con lo que estás llamando en la vida? Yo. Y lo he llamado. Y esa pullita que me estás tirando. ¿Por qué tengo que meterte fuego también? Lo que pasa es que tú sabes que... Movera una orquesta de San Pedro de Macoriza a Santiago. Es muy difícil. Es más, a la capital. Fíjate, desde aquí... Pero yo te he visto en los programas de la capital. Sí, pero... No, 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 no. No es eso, ¿no? Sabes que uno tiene que hacer algún tipo de presentaciones. Pero la última... Es que tú eres telegist, el Cibao no le interesa. Seguro, no, no, no. El Cibao no. ¿Cómo no me va a interesar? Uno necesita hacer alguna televisión, pero de manera particular, la última que hice hace... Bueno, el año pasado. Hace un año, hace un año precisamente, para las Navidades del año... Hace un año, hace un año precisamente. Fue bien. Hice algunos programas. Fui a Santiago, pero tú te encondiste. Yo me encondí, tú ni me llamaste. El teléfono mío tú lo borraste, ya me lo dijeron. En la casa de Marcos Caminero. Guau, cuántas fotos bonitas y cuántos recuerdos. Marcos, pasé por aquí a hacer los sondeos y quise venir a saludarte. Pero quiero que tú te despidas del público desde el universo, no solo aquí en el país, sino en Estados Unidos, que nos ven allá en el 10-14 de Optimum, en Canadá América, y en todos los cables de Puerto Rico. Que tú te despidas de toda esa gente que recuerde esas fechas bonitas tuyas, con machete y gilé. Dale, dale para allá. Toma, gáralo ahí, Marcos. ¡Ay, mamá! ¡Se me fue la Mayimba! ¡Romo! Machete y gilé. Machete y gilé, mamá. Machete y gilé. Machete y gilé, mamá. Si vuelves conmigo, yo seré tu abrigo. Me levantaré. Saludaría el sol. ¡Váralo ahí, Marcos! ¿Quién va a ganar las elecciones este año, Marcos? ¡Juégatela! ¡Juégatela! ¿Cuál es el mejor? No, no, no tengo idea, pero va a ganar. ¿Cuál es el mejor, Marcos? ¿Quién te va a votar, Marcos? No me metas para ese. ¡Julio Román en la cámara! Machete y gilé, mamá. Machete y gilé. ¡Llévalo! ¡Nueva, yo! ¡Ciudad de Dios! ¡Un día claro! Síganos disfrutando de nuestra gran oferta televisiva del mediodía. Ustedes y nosotros. La mejor forma.